¡Es solo un crío en la torre, en ruinas! Joey, soy un... Una torre en ruinas. No puedo dejar al crío solo en el desierto. Lo encontraré. Escapé de Anubis. Mirea. Vamos a ver. No se puede. Venga, vámonos. Venga, las bestias con mis propios ojos. ¡So! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la muerte hay una torre. A la muerte hay una torre. A la muerte hay una torre con un agujero en sus pies. A la muerte hay una torre. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El 37. Gracias. 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 ¿Te refieres al problema de los suburbios? No sé qué habrás oído, pero te aseguro que estás equivocado. Hago cuanto puedo por ayudar. He visto la cocina, Mercader. Sé lo que tramas y me aseguraré de que se haga justicia. Ah, ya veo. Eso cambia las cosas. Esto es un allanamiento y tengo el derecho de protegerme. Hombres. No vas a salir vivo. Si fuese razonable, no tendríamos que hacer esto. Podríamos haberlo solucionado. A momento. El Mercader de la Muerte asesinaba a los pobres por sus tierras. La plaga real era su avaricia. En Fayun no le echarán de menos. Los muertos pueden descansar. Basta de incineraciones. ¡FAGREAZ. ¡Atrá although no se bue buey! ¡Gracias!